La Edad Media La Edad Media es un periodo histórico que sucede entre la Edad Antigua y la Edad Moderna. Se trata de una época oscura que se inicia en el siglo V, exactamente en el 476 d.C., con la caída del Imperio Romano de Occidente. La Edad Media llegará hasta el siglo XV, exactamente hasta el descubrimiento de América. Se trata del segundo periodo histórico más largo, con una duración de mil años. El término Edad Media fue acuñado por los humanistas del Renacimiento como un término despectivo, ya que la consideraron una época oscura comprendida entre dos momentos de esplendor cultural, el de la Edad Antigua y el de la Edad Moderna. Así que se la consideró como una etapa de retroceso cultural, social y económico. La Edad Media se divide en dos etapas, la Alta Edad Media y la Baja Edad Media. La Alta Edad Media se comprende entre los siglos IX y XI. En este tiempo, surgió el sistema feudal, un nuevo sistema socioeconómico, cuyos pilares eran un conjunto de tierras, conocidos como feudos, y un amo y señor de las mismas, conocido como señor feudal. A los hombres que trabajaban en los feudos, para el señor feudal, se les denominó siervos o vasallos, los cuales le debían fidelidad. En la Alta Edad Media, además, surgen rangos sociales de alta cuna, pero en una posición inferior al del monarca. Eran los llamados privilegiados, y que agrupaban a los reyes, a los nobles y al clero. El resto de la población eran los no privilegiados. Los privilegiados concentraban todo el poder, y los no privilegiados eran los vasallos y los campesinos. Estos últimos, considerados el estrato más bajo de la sociedad. La Baja Edad Media comienza en el siglo XII y abarcará hasta el siglo XV. Al principio de esta etapa, se organizaron las famosas santas cruzadas, las cuales fueron ocho. Las cruzadas fueron guerras para las defensas de los lugares santos de Palestina, aunque finalmente quedaron en manos de los musulmanes. Las cruzadas, entonces, fueron expediciones militares y religiosas. Otro hecho de la Baja Edad Media fue el denominado Cisma de Occidente. Tras años de crecimiento económico, se sucedió una inflacción económica, provocando una terrible crisis. Seguido de las malas cosechas y el incremento de los precios debido a la escasez de alimentos, la población no privilegiada sufrió grandes pérdidas, animadas además por pandemias como la viruela o la peste. Con la peste haciendo estragos en la sociedad y las poblaciones muertas de hambre ante la falta de trabajo y alimentos, ya que todas las tierras del reino las poseían unos cuantos privilegiados, pronto surgirían grupos de no privilegiados hartos de esta situación, los cuales se levantaron y rebelaron contra sus propios amos, ya que se dieron cuenta que sin ellos sus amos no eran nada. Esto provocó el comienzo del debilitamiento del sistema feudal. Y además, provocó el denominado éxodo rural, es decir, la migración de las poblaciones desde el campo hacia la ciudad, buscando un empleo y unas mejores condiciones de vida. Fue tanta la cantidad de campesinos que emigraron a las ciudades que pronto éstas se colapsaron y provocaron que hubiese una sobrada mano de obra. No había tanto trabajo para tantas personas. Al final, la sociedad cambió y surge una nueva clase social, heredada de los campesinos que emigraron a las ciudades, la burguesía. En las ciudades, los oficios se dividían en gremios. Gremios de zapateros, gremios de herreros, gremios de sastres... Estos ya tenían experiencia y negocios montados frente a los nuevos campesinos que iban llegando, los cuales únicamente poseían experiencia en los trabajos agrícolas del campo. Con lo cual, estos campesinos acabaron ocupando los peores empleos, sirvientes, prostitución, aprendices de oficios... Mientras que los antiguos maestros de oficios iban enriqueciéndose cada vez más porque hasta ese momento no tenían tanta competencia. De este modo, los empresarios adquirieron cada vez más y más riquezas y llegaron a separarse del resto de la población. No eran privilegiados, tampoco tenían las leyes a su favor, pues legalmente eran considerados iguales que los campesinos, pero tenían el poder económico suficiente para llevar a cabo una vida holgada y permitirse incluso tener esclavos. Algunos miembros de la burguesía llegaron a tener incluso más poder adquisitivo que algunos nobles. Con el paso de la Edad Antigua a la Edad Media, en el campo económico se sustituyó el sistema esclavista por el modelo feudal. El rey concedía grandes extensiones de tierras, llamados feudos, a los nobles y a los obispos. Estos a su vez ponían a trabajar a los campesinos en sus respectivos feudos. Cuando era tiempo de recogida de cosecha, la mayor parte de los frutos que daba el campo iban a parar para el señor feudal, y tan solo una décima parte para el trabajador. Al principio no se solían pagar sueldos, sino una parte de la cosecha, una pequeña parte de la cosecha. A cambio de poder trabajar en el campo, el señor feudal le permitía al campesino que viviese en sus dominios y les prometió protección en caso de una invasión externa. Como he mencionado antes, la sociedad se dividía en tres clases. Era una distribución social de carácter piramidal, donde en la cúpula se encuentra el poder y en su base los no privilegiados. Pero sobre estos se mantenían las riquezas del reino. De este modo, en el vértice teníamos el estamento de la nobleza, compuesto por los reyes y por los nobles. Eran la minoría de la población y poseían entre todos todo el poder concentrado del reino. El rey era la máxima autoridad, quien mandaba a los señores feudales y estos a su vez se encargaban de los vasallos, ya que el rey directamente no podía hacerlo. Los señores feudales eran los intermediarios entre el rey y los vasallos. De hecho, el señor feudal iba recaudando en sus tierras los impuestos que con posterioridad llevarían al rey. El segundo estamento era el clero. También estaban ubicados en la zona de los privilegiados, así que también podían ejercer poder sobre las personas. En algunos periodos de tiempo, durante la Edad Media, la institución eclesiástica tuvo incluso más poder que un propio rey. Esto se explica de la siguiente manera. El rey es el dueño y señor de unos dominios territoriales, delimitados por unas fronteras físicas. Pero el papa era el dueño y señor de un dominio espiritual. Él mandaba sobre las almas de los fieles, los cuales se repartían por todo el mundo. Así que los dominios del papa eran inmensamente mayores a los de cualquier rey, de cualquier reino. El último estamento era la clase campesina, y forman la parte de los no privilegiados. No eran personas libres, es decir, no podían salir del territorio en el cual estaban trabajando para su señor, puesto que pertenecían al mismo. De hecho, cuando un señor feudal moría, su herencia estaba compuesta no solo por sus tierras, sino por las personas y poblaciones que abarcaban todos sus dominios. Las enseñanzas de la Biblia eran reproducidas de forma artística en todos los templos, castillos y edificios públicos. Las escenas bíblicas eran representadas mediante pinturas, esculturas e incluso arquitectura. Todo para poder educar al pueblo, ya que éste no sabía leer. Comienza aquí la fabricación de esculturas religiosas o la reproducción de escenas bíblicas, las cuales se han mantenido en el tiempo y cuyo objetivo fue educar a la población en la cristiandad. En los siglos XI y XIII surgieron las primeras escuelas. Fueron lideradas y fundadas por órdenes religiosas y se ubicaban en los monasterios. Pronto surgieron teorías rescatadas de grandes filósofos del pasado, como la idea de que la tierra era redonda y que ésta no era el centro del universo. La iglesia se antepuso ante toda ciencia o explicación que era contraria a las santas escrituras y no dudó en exterminar o acusar de brujería a toda aquella persona que afirmase creer que la tierra no era plana o que Dios no era el centro de la existencia. Poco a poco la iglesia comienza a ser cuestionada y surgen las teorías llamadas antropocentristas, donde Dios pasa a un segundo plano y el hombre a un primero. Nace así el llamado humanismo. Existe una fecha concreta sobre el final de la Edad Media, las 9 de la mañana del 12 de octubre de 1492, cuando Colón desembarcó en Guajanajaní, cuando Europa se topó por primera vez, con lo que posteriormente Américo Vespuccio demostraría la existencia de un nuevo continente desconocido para los europeos. El descubrimiento de América trajo consigo numerosos cambios políticos, sociales, económicos e incluso religiosos, y por ello da comienzo a la Edad Moderna. Si te gustó el vídeo regálame un like, no olvides suscribirte al canal. Nos vemos en el próximo vídeo.